Son las 2 y van las 3 1 Al tomar posesión el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto señaló que su primera gira oficial tendría lugar el 6 de diciembre de 2012. Ese día despegó de la Ciudad de México con su comitiva en el bimotor Boeing 757-225. Presidente Juárez con destino a Monterrey, Nuevo León para anunciar el inicio de las obras del metro. En una escasa hora Peña Nieto y sus acompañantes ordenaron 6 botellas de vino tinto Monteshanic, 3 de maestro tequilero reposado, una de whisky chiva regal 12 años y una de licor vice. Al acabo del periodo 2012-2015, dentro del avión presidencial se consumieron 746 botellas de diferentes tipos, que sumaron un total de 522 litros con un valor de 271.014 pesos, entre las que destacan vino tinto, whisky, tequila y coñac. De acuerdo con información obtenida por el Universal, vía la ley de transparencia que no desglosa los trayectos de ida y vuelta, por ejemplo, en que se produjeron los consumos. 2. Ante el cambio de mentalidad en el país, los dirigentes sociales y políticos deben tener cuidado para no hacer el ridículo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió la recomendación anterior al referirse a la carta que envió a la Organización de Estados Americanos, el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, y en la que advirtió del riesgo de reelección en la presidencia de México por parte de López Obrador. La sugerencia presidencial alcanzó también a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes en las últimas semanas han protestado afuera de la Cámara de Diputados por no estar de acuerdo con la iniciativa de reforma educativa enviada por el jefe del Ejecutivo Federal. 3. A la Comisión Federal de Electricidad le salió caro regalar la luz a 72.420 empleados de base, pues tuvo que gastar 1.548.8 millones de pesos para darles esa prestación durante el año pasado. El contrato colectivo de trabajo vigente entre la empresa y el sindicato da derecho al suministro equivalente a 350 kWh mensuales, beneficio del que gozan 14.319 trabajadores de confianza y 58.101 sindicalizados. La presentación que se otorga desde hace 45 años se paga por la vía del efectivo o en especie. Aquellos trabajadores donde existe la red de distribución de la CFE reciben la ayuda mediante el suministro del fluido eléctrico. En los lugares donde no la hay se da la ayuda equivalente al costo de 350 kWh mensuales, es decir, en efectivo a través de la nómina. ¡Gracias!